Me gustaron, aparte yo decidí que mi profesor me metiera en las pasantías de telecomunicaciones porque me llamaba la atención la carrera, porque tengo materias en el colegio de redes y un profesor me explicó sobre la carrera de telecomunicaciones y salió justo la posibilidad de que entráramos como pasantes en la carrera y yo quise porque me llamó mucho la atención la carrera y me gustó y los profesores también nos apoyaron en un montón de cosas con las dudas que tenía sobre la carrera, no solamente a mí sino que a las chicas también y muy linda, me gustó mucho la atención, me gustó y más me salió más en la parte de redes porque es lo que estaba más viendo estaba más familiarizada con el colegio así que, pero me parece algo, en realidad son cosas que prácticamente tenemos todos los días algo que hacemos cotidianamente y no sabemos de dónde viene, por qué pasa y ahora sí sabemos eso